Mi familia de Ventana al Mundo 24 Horas, un abrazo a ti que te suscribes en todo momento que estás al día y pendiente de lo que acontece en Venezuela y el mundo. Gracias por ser parte de esta familia que todos los días crece y crece y no para de crecer. Y entramos en tema en una reunión de emergencia por parte de los Estados Unidos para atacar a Maduro porque está atacando y atentando a los diputados y a la Asamblea Nacional, atropellando sus derechos humanos. Estados Unidos ha enviado a Juan Guaidó más de 400 millones de dólares ya que ellos siguen confiando en él para que sea el próximo diputado y por ende el presidente interino de Venezuela para el 5 de enero. Guaidó usaría este dinero para comprar más militares de los que ha comprado para que accionen más intentos para desestabilizar a Maduro en lo largo de estos días. Maduro sabe esto y por esto está atacando a la Asamblea y a los asambleístas, a los diputados con su manipulación retorcida y su estrategia lacrana e intentando sacar de circulación a Guaidó y su grupo de trabajo. Pero Estados Unidos sabe esto y no se va a quedar sin hacer nada con los brazos cruzados. Nada de brazos cruzados y la reunión es para eso. La reunión que se está dando en estas horas, en unas horas pasadas más o menos en Washington, es para movilizar dinero y apoyar a los diputados de la Asamblea Legítima de Venezuela, los que escogimos los venezolanos, y combatir a Maduro fuego con fuego, ya que mientras Maduro usa su dinero sucio para comprar lealtades, Estados Unidos usa para mantener y apoyar y libertar a Venezuela, para mantener a los diputados, para que todavía sigan creyendo en una libertad de Venezuela. Esto se maneja muy bajo cuerda, ya que se dice que el dinero que envía a Estados Unidos es para ayuda humanitaria. Sí, hay una parte que se dirige para allá, pero la parte principal, que es la que te contamos, que es la que te informamos para que te mantengas al día, es para sacar a Maduro, para apoyar la resistencia, para apoyar a los diputados que todavía están de parte de la Constitución y de la ley, ya que es la esperanza que tenemos para salir de la dictadura, del miserable cáncer de Venezuela y Latinoamérica, conocido como chavismo y madurismo. Maduro está atrapado, ya que no tiene manera de usar su dinero, el oro, todo lo que usaba, el dinero que tenía invertido en otros países, contesta a Ferro, ya que el decreto del diario de Estados Unidos hace que su gobierno ilegítimo esté desesperado y atrapado, apartado. Guaidó y su grupo de trabajo está listo para cualquier acción en cualquier momento. Estados Unidos no permitirá que les hagan más daño a los diputados, del que se le está haciendo en estos momentos, invadiendo sus derechos humanos. En los planes de la Casa Blanca es usar una amenaza frontal, diplomática y militar. A Maduro seremos libres en poco tiempo, no perdamos la esperanza, porque los planes de la Casa Blanca están claros. Amenaza frontal, directa, con militares, ellos no van a cambiar su estrategia. Por mucho que otros digan una cosa y otros digan otra, No señores, los planes de Trump son uno solo y tiene que sacar a Maduro antes de las reelecciones de él. Tiene que sacarlo de inmediato, porque él tiene que cumplir su promesa y Venezuela va a ser libre, y va a ser libre, y va a ser libre. Si te gustó el video, dale like, comparte y activa la campanita, multiplica la información, un abrazo y hasta una próxima. Chau chau. Gracias.